para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día como siempre como todas tú vas a tratar esta es una tarde muy especial pues tenemos un invitado de lujo y sin antes recorrerles a nuestro público que nos está viendo que este programa se tramite por un BHTV que es el canal de Noticias La Abeja por las redes sociales de la corredadora republicana y por mis redes sociales hoy día como les anunciamos el día de ayer en todas nuestras redes sociales tenemos a uno de los mejores concepcionaristas del país al doctor Ángel Delgado y sin antes también darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores de YouTube que nos han escrito de de varios países muchas gracias a toda la gente que nos han escrito de varios países para mí es un honor y nuevamente doctor Ángel para mí es un honor tenerlo aquí nuestro programa muy buenas tardes muy agradecido mi estimado Cristian por esta entrevista y bueno muy un saludo también a todos los suscriptores y amigos que nos están escuchando a través de este medio y simplemente pues llano a responder las preguntas que quieras formular gracias doctor sí le amo a la gente que nos han estado suscribiendo muchas gracias y lo momento que son de otros de estos países y bueno a ver el día este doctor eh el día jueves eh nos hemos enterado con la triste noticia la lamentable este noticia de que el día jueves no era de de la madrugada se allanaron en más de cinco regiones cuarenta y nueve inmuebles en las cuales se atendieron a más de quince funcionarios y de los cuales de esos quince funcionarios están los dos brazos derechos del comunista rojo Guillermo eh Bermejo en la cual es una pena porque también mancha la imagen del parlamento. Bueno eso eh he tenido conocimiento tiene que ser objeto de una investigación escuchado a Bermejo dice que no son trabajadores suyos etcétera etcétera pero en fin eso es un tema que tiene que verse y analizarse en el marco del procedimiento de investigación que lleva a cabo la fiscalía y si hay algún tipo de abuso le corresponde al juez encargado de la investigación preparatoria eh cautelar los derechos de las partes para que tampoco se cometa se cometa abuso o sea políticamente es un tema que hasta que no concluye la investigación este hay que hay que ser cautelosos porque podríamos estar efectivamente ante un desliz que ya son muchos los que comete el ministerio público en los últimos tiempos y yo soy prudente como abogado que soy antes de pronunciarme y emitir un juicio político sobre hechos que son jurisdiccionales que son propios de las de instituciones como el ministerio público que tiene que investigar conforme a lo que dice la ley antes de repito prefiero yo tener el conocimiento la respuesta y que el tema evolucione a fin de tener una conclusión cabal final sobre este tema es cierto ese autor lo que lo dice muy democrático de su parte y por consiguiente claro así es eh este doctor cómo ve la esta situación de la presidencia del congreso si bien es cierto eh yo como lo he mencionado en en algunos medios en algunos programas no queremos hacerle el juego a ciertos sectores izquierdistas radicalizados pero hay cosas que no podemos tapar hay cosas que tenemos que comunicar eh tenemos un presidente del congreso con más de cincuenta investigaciones con tres condenatorias eh incluso tiene reparaciones civil que no que no las ha pagado y que lamentablemente sale y que también se le vienen varios juicios porque también se habría favorecido por una ley que él mismo este impulsó el pasado catorce de julio este autor ¿Cómo ve este panorama? Bueno que es una pena pues porque el congreso que tiene la obligación de salir del hoyo en que se encuentra el desprestigio que lo abruma y que hace que esté en igual situación o peor que la señora Boluarte eh con esta mesa directiva evidentemente algunos creyeron de que iba a poder remontar pero mira tú la persona que lleva adelante el pendón la el el gallardete de la institución eh tiene demasiadas eh complicaciones tiene muchas investigaciones y preguntas que hacen dudar de su conducta intachable yo no entiendo por qué quienes se dedican a la actividad política que no son muchos y sobre todo quienes tienen representación tienen que estar llenos de prontuarios deberían estar llenos de eh lauros de reconocimientos de medallas de diplomas que reconozcan su valía en diferentes campos por lo menos la política hace unos años atrás yo recuerdo todavía en mis años mozos de que los personajes políticos eran personajes importantes Luis Alberto Sánchez por ejemplo que eh pertenecía al partido aprista independientemente de eso él era un intelectual de primer orden podía prescindir de ser político y seguía siendo un intelectual de primer orden te das cuenta y eso podía suceder con otra gente o sea que tenía realmente eran personas que tenían biografía propia y que entonces en base a ese proceso llegaban a la política y por supuesto su conducta tenía que estar de algún modo en función a lo que en la vida habían desarrollado porque no puede haber rupturas pero sucede que últimamente luego de haber liquidado a toda esta gente a la cual se le llamó injustamente dinosaurios lo que tenemos es una maraña de virus y de y de libélulas infectas de un pantano de un lodazal que da vergüenza de veras porque ni siquiera tienen la estatura de los dinosaurios que por lo menos eran seres este majestuosos grandes no con problemas quizá pero por lo menos me merecían respeto pero estas alimañas de última hora que es la nueva clase política del perú realmente da pena y resulta que el congreso que debería congregar a lo mejorcito del pueblo peruano en distintos niveles es un emporio de personas con prontuarios con antecedentes judiciales policiales penales que se yo y ni siquiera antecedentes por función pública sino antecedentes de robos estafas violaciones que no tienen nada que hacer con el que hacer político propiamente dicho entonces que esta gente ocupe cargos públicos que tiene que estar reservado en cualquier sociedad que se respeta a los mejores a los más calificados a la gente impoluta a los que no tienen justamente este tipo de antecedentes hoy vemos que la práctica común es que estos personajes que han desplazado a los viejos dinosaurios digo sí efectivamente son los que ahora representan una nueva clase política y que por supuesto con esas características tienen un rechazo generalizado no es casual de que el congreso luego de estos hechos seguramente va a caer más tenga un dígito y de un momento determinado al congreso le va a faltar puntos va a tener ya votación negativa y esto lo digo con mucha pena porque como tú bien lo has dicho no se trata de desprestigiar al congreso el en realidad yo diría que el problema no es del congreso no es de la institución ni de las normas sino es esta tendencia malsana que se ha instalado en los últimos tiempos de poner a cualquiera lo que en italia de la posguerra se llamó el cualquierismo esa es una pésima desviación de la democracia es una pseudo democracia por el cual cualquier personaje cualquiera sin mayor mérito pero con mucha audacia puede llegar a tener puestos importantes que en todo país civilizado y en toda empresa humana siempre hacemos un esfuerzo para calificar al frente a los mejores si estuviéramos hablando de fútbol a nadie se le ocurre pues poner o armar una selección con jugadores obesos con jugadores que no dan pie con bola con gente tuyida que no tiene ningún tipo de experiencia y que va a hacernos un papelón tú te esfuerzas no si eres serio en armar un equipo de primer nivel y convocas a los mejores entonces la principal empresa pública que es el estado la cosa pública la de la no la república la cosa pública los manejos del estado no puede estar no puede no puede estar en manos de estas insignificancias que no solamente no tienen talento sino que son pródigos en vicios corrupciones y delitos incluso o por lo menos investigaciones delictivas entonces yo no quiero hablar del señor soto a partir de uno u otro porque de repente en ese caso concreto la el juicio yo no sé si promovió o no porque mira tú es habría que ser demasiado inteligente y capaz para para él solo hacer que ciento treinta o ochenta o cien votos no sé cuánto tuvo esa ley de distintas bancadas hayan aprobado porque en el caso de las leyes el tema de la incompatibilidad relativa porque es un proceso público que se hace abierto y por otro lado pues este votan este gente de todas las bancadas no es no es un acto administrativo que se hace entre cuatro paredes y yo me favorezco o favorezco a mi amigo o un contrato donde yo firmo rompiendo la regla de la incompatibilidad de funciones en el caso de la ley no pero repito yo no quiero entrar a ese debate y y y y y y y y